Me dice, oh, Ricky Baker Tus amigas me tienen en la mala Pero no pasa na' Tanto tiempo y estoy interesada Sin comprarte buchillo y prada, bebé, yeah Cualquiera te costea pero no te lo hacen como yo, yeah Solo hablando conmigo te cambia la voz Hace tiempo que no nos comemos Nos hablamos pero no nos vemos Baby, hace tiempo que yo estoy pa' ti Y tú hace tiempo que ya estás pa' mí Hace tiempo que no nos prendemos Nos hablamos pero no nos vemos Baby, hace tiempo que yo estoy pa' ti Y tú hace tiempo que ya estás pa' mí Cuando pongo una de Nicki me acuerdo de ti Las noches son más largas y estoy sin ti Íbamos pa'l party y después pa' tu habitación Tú bailando y yo no speaker ¿Quién se hace en mí, bebé? Aquí ni se presta ni se fía Manten lo que quieren que ella es mía Full en los DMs y confía Que nadie como yo se lo haría ¿De qué pasa, ciervo? Que no entienden na' No somos exclusivas pero solo me lo da No queremos titulos más Disfrutar es la prioridad Aunque pase el tiempo, nunca cambiará La mamá a la nueve y a la ocho estaré allá No queremos titulos más Disfrutar es la prioridad Hace tiempo que no nos comemos Nos hablamos pero no nos vemos Baby, hace tiempo que yo estoy pa' ti Y tú hace tiempo que ya estás pa' mí Hace tiempo que no nos prendemos Nos hablamos pero no nos vemos Baby, hace tiempo que ya estoy pa' ti Y tú hace tiempo que ya estás pa' mí Te mide, pero no es sentada Tienes esas cenizas al fuego Módelame de mini falda Tranqui que se la quito luego Pero callao' Que eres un error que íbamos a cometer No vamos a sellar es solamente comernos Pero se disfruta si se siente placer Vamos a verlo Nunca he visto mi al lado Somos como Lego Mejor si estamos pegados Como la calle Atego Yo mantengo ilusionado Sabes lo que quiero Ese culito me ha buqueado Porque hace rato no lo pruebo Que yo estoy pa' ti Que ya estás pa' mí Prendemos Que yo estoy pa' ti Y no hice ho Ricky Baker Yeah Dale mi amor El viaje siempre me lo haces mejor Volando rico en los sueños contigo Sin miedo Sin miedo Sin dolor Siempre te encuentras en mi mente Cabeza nublada en este ambiente Diciéndome cómo se siente Baby, me siento muy bonito Tú eres mi fantasía Tú eres mi fantasía De mi amor Tú eres mi fantasía De mi dolor Fantasía Fantasía Eres el sueño Eres el sueño que siempre escapó Fantasía Con tu sonrisa que siempre me atrapó Fantasía Eres el sueño que siempre escapó Fantasía Almonía Almonía Alegría de mi vida Con sueños bonitos Dentro de mi cabeza Lleno de estrellas Listo Desde el amor lo he escrito Fumando Fumando contigo La noche Perdido Todo lo que veo son colores De fantasías y dolores Quiero que esta noche dura para siempre Tú y yo juntitos Solo en nuestra mente Pero sé que este sueño Tiene que terminar Solo es pa' imaginar Tú eres mi fantasía De mi amor Tú eres mi fantasía De mi dolor Fantasía Eres el sueño O el que siempre escapó Fantasía Con tu sonrisa Que siempre me atrapó Fantasía Eres el sueño Que siempre escapó Fantasía Tú eres mía Estaba todo contigo Siempre estás conmigo Tú eres mi fantasía Tú eres mi fantasía De mi amor Tú eres mi fantasía De mi dolor Fantasía Eres el sueño Eres el sueño O el que siempre escapó Fantasía Con tu sonrisa Con tu sonrisa Con tu sonrisa Que siempre me atrapo Fantasía Yres el sueño Yres el sueño Yres el sueño Yres el sueño Gracias por ver el video 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 Tiene suerte, hazme el amor, olvidarnos de nuestra realidad. Me dice que no la pruebe que me gustará, si no quiero algo serio que no vaya más. Me tiene adictivo a ese mirar y esos labios, baby, que quiero besar. Pero es como el deseo que tuve de niño y ahora ese sueño que ya es realidad. Para todos sabemos dónde es el camino, directo a la ducha, baby, vamos a hacerlo ya. Es que ya, baby, que se da, se da, si es contigo vamos al cielo. Hazme el amor, no quieres que tantas veces tenerme. Hazme el amor, para que no tengas la curiosidad. Tú sabes mejor, que esos pasos son los que dan suerte. Hazme el amor, olvidarnos de nuestra realidad. Nuestra realidad, nuestra realidad. Ella sabe que, con quien está hablando, tú me conoces más. No juegues, no juegues, no, no, no. Ella sabe que yo no estoy jugando, que quiero algo más. No solo, sexo. Como que no fue, si yo recuerdo que fue ayer. Un par de tragos después pa'l cuarto, lo hicimos hasta el amanecer. Como que no fue, sé que te acuerdas lo que te dije. Que de tus besos tenía sed. Que yo soy serio, no pa' vaciles. No, 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 no. Ella perdona por todos los males. Es que tú menos estabas mis cabales. Esa es la excusa que dio. Pero perdona, hermosa, no sé si me vale. Ya me di cuenta el dolor de cabeza. Que pa' mí eres cuando tú empiezas. De un lado a otro, como una pieza. Que se perdió en un rompecabezas. Tell me, tell me, porque yo no entiendo. Silly, silly, es como me siento. Que yo soy un babo, más que nunca aprendo. A que las mujeres no aprecien lo que yo tengo. Tell me, tell me, porque yo no entiendo. Silly, silly, es como me siento. Que yo soy un babo, más que nunca aprendo. A que las mujeres no aprecien lo que yo tengo. Como que no fue, si yo recuerdo que fue ayer. Un par de tragos después pa'l cuarto. Lo hicimos hasta el amanecer. Como que no fue, sé que te acuerdas lo que te dije. Y que tus besos tenías ser. Que yo soy serio, no pa' vaciler. No, 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 no. Siempre haciéndose la roca. Es porque estás acostumbrada. De tener todo sin dar nada. Solo con hacerme miradas. Yeah, 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 yeah. Pero tú, tu actitud no es tu mejor virtud. Baby, si comparamos no habrá similitud. Tú te comportas a lo yo soy cool. Pero no es tan culpar de algo por tu ingratitud. Tell me, tell me, porque yo no entiendo. Silly, silly, es como me siento. Que yo soy un babo, más que nunca aprendo. A que las mujeres no aprecien lo que yo tengo. Tell me, tell me, porque yo no entiendo. Silly, silly, es como me siento. Que yo soy un babo, más que nunca aprendo. A que las mujeres no aprecien lo que yo tengo. Como que no fue, si yo recuerdo que fue ayer. Un par de tragos después pa'l cuarto. Lo hicimos hasta el amanecer. Hasta el amanecer. Como que no fue, sé que te acuerdas lo que te dije. Que de tus besos tenía sed. Que yo soy serio, no pa' vacile. No, 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 no. Ya. Ya. Escucha. De miedo en tu habitación. Solo los dos segundos que quede de tener. De tener. Porque si no siento tu voz o tu dolor. Te extraño y te quiero ver. Quiero ver. Quiero ver. Quiero ver. Tanto me falta. Todas esas noches tan soñadas. Y tan soñadas. Que me levantes y a mirada. Tú tienes pinta vindicada. Me haces falta, bebé. Dime qué tengo que hacer. Pa' tenerte de una vez. Pa' no poderte perder. Dulce eres mi bombón. Te quiero, melocotón. Por ti corro un maratón. Solo di la dirección. Tú, tú, tú y yo. Queriendo más amor. Pa' mí no es suficiente. Yo quiero tu calor. Tú, tú, tú y yo. Con esa conexión somos lo que la gente no ha visto de los dos. Tanto me falta. Todas esas noches tan soñadas. Que me levantes y a mirada. Tú tienes pinta vindicada. Mira, somos perfectos. Es algo indiscutible. Mi estilo y tu estilo no están disponibles. Solo soy sensible. Cuando te tengo porque eres irresistible. Tus labios combinan con tus ojos. Me quieres tan perdi que hasta yo desmiento. Chica, necesito mis anteojos. Quiero verte en archa de moza de todos modos. Tú, tú, tú y yo. Queriendo más amor. Ya sabemos lo que va pasando. Mi no es suficiente. Yo quiero tu calor. Tú, tú, tú y yo. Con esa conexión somos lo que la gente no ha visto de los dos. No he visto de los dos. Tanto me falta. Todas esas noches tan soñadas. Que me levantes y a mirada. Tú tienes pinta vindicada. Tú tienes pinta vindicada. Tanto me falta. Todas esas noches tan soñadas. Que me levantes y a mirada. Tú tienes pinta vindicada. Tú, tú, tú y yo. No te lo mire. Tú, tú. Oh, oh. Y ya que me falte tu piel. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mí? Tú seas parte de mi amanecer. ¿Qué será? ¿Qué será? Y por todo yo brindo, desde lo feo hasta lo lindo Tú eres una prueba, que el mundo a mí nunca me brindó Quería casarme, yo tan loco en ilusionarme Creyendo en tus besos y tus caricias, la verdad no fue el culpable Todo tiene un propósito y dejarme serás solo uno más Siempre a medias no he logrado encontrar mi otra mitad El tiempo dirá, el tiempo dirá Y cuando lo encuentre de ti no me voy a acordar El día que me falte tu piel, ¿qué será, será, qué será? No seas parte de mi amanecer, ¿qué será, qué será, qué será de mí? Ahora con quién voy a compartir, todas mis noches tú me das Ahora que me voy a dar los besos como tú los das Todo es una ilusión y eso lo verás Tú amabas a Nico pero nunca a Nicolás Tú eras la O.P. Jamala del rebaño Tu oficio de la fama si me hizo daño Tantas promesas fueron por el caño Porque lo único que cumplí son años Chica si te vas Y luego me quieres ver Eso nunca pasará Prefiero otra mujer Chica si te vas Y juegas otro papel Que nunca te quedará Como eso de ser mi fiel El día que me falte tu piel, ¿qué será, qué será, qué será de mí? No seas parte de mi amanecer ¿Qué será, qué será, qué será, qué será de mí? Tú eras todo lo que yo quería Y eres todo lo que quiero olvidar Tú fuiste bla, bla, bla Y mi inseguridad Lo hizo más fácil Para ti El día que me falte tu piel, ¿qué será, qué será, qué será de mí? Tú eras todo lo que quiero No seas parte de mi amanecer ¿Qué será, qué será, qué será, qué será de mí? Tú eras todo lo que quiero El día que me falte tu piel, ¿qué será, qué será? ¿Qué será, qué será, qué será de mí? Si es parte de mi amanecer ¿Qué será, qué será, qué será de mí? Retro Caribe Mientras celebrando en tu cuarto Sabe agridulce, como el impacto Baby, it's a party Put your drinks up Two shots to the heart Now I'm fucked up So we'll do it your way Lo hago por ti Because I'm faded Anyway Lo hago por ti La culpa en tus labios fue lo que sentía Lo hago por ti Las vibras no se acaban aquí, mi amor Lo hago por ti La culpa en tus labios fue lo que sentía Lo hago por ti Las vibras no se acaban aquí, mi amor Loco como pasa el tiempo Como un blue me gusta cuando quema lento Pero vamos a acelerar demasiado más Quiero llegar hacia ti aunque no hay nada más Solo quiero tequila en mi casa Perdamos el momento aquí sin nada Te lo juro que no tengo vergüenza Yo manejo hacia ti sin ruedas Baby, yo lo hago por ti Y sé que lo haces por mí Ese trago pa' mí Solo quiero sentirte Lo hago por ti La culpa en tus labios fue lo que sentía Lo hago por ti Las vibras no se acaban aquí, mi amor Quemadita como arena en la playa Diabla, dame siete tragos de pescados y tus labios Coronado y quiero tu cuerpo como palacios En la isla retrocaribe, eso necesario Shout to the heart You're always too late once I'm drunk in the dark Shout to the heart I'll tell you my peace so I never have fun Baby, it's a party Put your drinks up Two shots to the heart Now I'm fucked up So we'll do it your way Lo hago por ti Because I'm faded Anywhere Lo hago por ti La culpa en tus labios fue lo que sentía Lo hago por ti La vida no se acabó aquí, mi amor Mi amor Siempre pa' ti Siempre pa' ti Siempre pa' ti Siempre pa' ti No se acabó aquí, mi amor 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 Chistoso, traigo mujeres, es por lo que soy, no es por la plata Ninguna, oígame ninguna, que me amó, me traicionó No tienes ni eh, esa es tu vida, lo ves, ves Puro al maniqués, y se lo pone la vez, ves A los cortes, no te conocen después Cuando tienes lo del mes, como secuestro exprés Qué mala vida la que tienes, con tantos bajos y placeres Se llena lista de mujeres, y dices que estás mal Y dices que el hombre está mal, es muy adicto a lo que diga la gente Rico de maní, pero pobre de su madre Quiere todo eso, quiere comprar lo que el dinero no le da Quien es la vida la que tienes, con tantos bajos y placeres Se llena lista de mujeres, y dices que estás mal Y dices que estás mal Quiero tenerte, quiero besarte, satisfacerte, que tú despiertes Al lado mío, en Dios confío, me ha regalado lo que he pedido Y un poco más, lo que me da Nunca lo voy a soltar, nunca lo voy a soltar Porque Te adoro, adoro, tú eres mi tesoro Tus calmas, mis penas, y también mis antojos Mi tesoro, mi tesoro Sé que todo nos va a salir bien guay Sonríe pa' que lo beses Sin problema lo haría un montón de veces Mi tesoro, ven pa' acá Llegó ese pirata que te sabe amar Famoso, suave, pero bien seguro Sé que tú eres la del futuro Eres mi wife, wife Actitud, tienes tú No te importa lo que otros dicen De ella, de ella Me ha tocado esas nubes grises En color, tu calor Me hace bien cuando hace tanto frío Tanto amor, tanto amor, tanto amor Te adoro, adoro Tú eres mi tesoro Tus calmas, mis penas, y también mis antojos Mi tesoro, mi tesoro Sé que todo nos va a salir bien guay Tus humillas y mi jardín las planto Con las notas que también me las canto Tú eres por lo que he estado esperando Y ella se volvió una realista mujer Y ella se volvió una realista mujer Tengo lo que quería tener Mi tesoro, aquí estaré De esas malas vibras te protegeré Actitud, tienes tú No te importa lo que otros dicen De ella, de ella Me ha tocado esas nubes grises En color, tu calor Me hace bien cuando hace tanto frío Tanto amor, tanto amor, tanto amor Te adoro, adoro Tú eres mi tesoro Tus calmas, mis penas, y también mis antojos Mi tesoro, mi tesoro Sé que todo nos va a salir bien guay Soy tu bebé, mami Y tú eres mi tesoro Tú eres todo lo que yo he querido Eso lo sabes, ¿no? Así que, vámonos No te necesito decir nada Te amo Dime, mi amor ¿Qué vamos a hacer? Dime Hangando la casa aburrido con ganas de que Averiguando qué hacer por la noche Entonces entras en mi cuarto pa' ver Levántate, mi amor Hoy vamos a beber Sexo No hay trabajo en la mañana Ponte algo sexy, bebé No hay trabajo en la mañana Tírate un selfie, bebé Yeah, hey Tírate un selfie, bebé Ponte algo sexy, mi amor Yeah, sexy Tírate un selfie, mi amor Yeah, dale Tírate un selfie que te ve bien cabrón Reinamos todas las copas Que se jode el trabajo Oh, coño Tírate un selfie que te ve un millón No hay trabajo en la mañana, un bendición Baby, put your favorite dress on And baby, we can skip and go ride to the sequel Fresno y Philly Blonde, take a hit for the people Que se joda el Instagram, que se joda el algoritmo Machuca sin vergüenza y la estiro con ritmo Agua You know I like it like that You know I like it like that You know I like it like that Yeah Tírate un selfie que te ve bien cabrón No hay trabajo en la mañana Llama a mi cama when the night is done No hay trabajo en la mañana Ponte algo sexy, bebé No hay trabajo en la mañana Tírate un selfie, bebé Tírate un selfie, bebé Tírate un selfie que te ve un millón Ponte algo sexy, bebé Te va六ourse Tírate un selfie que te ve un millón Chivo No hay trabajo en la mañana Que se jode el trabajo, coño Jajaja Oche Oche Hueco, mamacita Hueco Hueco, mamacita Jajaja Wepa, mammaisita, wepa Wepa, mammaisita, wepa Wepa, mamasita Mañana No hay trabajo en el lado No hay baño No hay trabajo en el mañana Mañana Mucho, nosso mañana entren校 de baño Puede работать No hay trabajo en el, no hay groom feel A la aula O sea, lo sphere Mas, la cooler Nine Mañana Oye, vamos a tirar una cumbia con carajo Dale, mi negrita, baby, baila Ese cuerpito de tequila y playa Quemadita en bikini soleada Bien cabrón cuando baila rebajada Ese bajo mueve tan chevy Muy suelta, con ritmo bien heavy Tan prendida cuando me lo pida Qué culazo cuando está encima Dale, baby, tíralo pa' atrás Tira una cumbia con galena al dos Moviendo la cadera como soltera Perreando sin cuenta, otra manera, ella Dale, baby, tíralo pa' atrás, atrás Perreando sin cuenta, otra manera, ella, ella No hay nadie como ella, ella, ella No hay nadie como ella Ella, 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 ella La manera que te mueves en suel como terapia Tiene todo lo que yo quiero como lap de rap Y mi cumbia tiene un vamos con un flow bien chapi Yo la canto para ti que como tú no hay copy Prendelo y trágate el humo Esta colombiana chimba le gusta como yo fuimo Sabes que me atrae, mami, no lo disimulo Dejemos de charlar, ahora vamos a gozar Me quitas mal de nervios cuando estás aquí No quiero joder esto, baby, vamos tranqui' Bailamos una cumbia, baby, let's see Baby, tú no sé, me llama el baja panty Dale, dale, baby, tíralo pa' atrás Tira una cumbia con galena al dos Moviendo la cadera como soltera Queriendo cincuenta, otra manera Ella, dale, baby, tíralo pa' atrás Queriendo cincuenta, otra manera Cuídame, macumbia con galena Eso está tremendo, loco Pero ya, dale, baby, tíralo pa' atrás Dale, mamá, dale, mamá, dale, mamá, sí Voy a seguir pensando en el método Y ya, dale, baby, tíralo pa' atrás Tira una cumbia con galena Perdiando cincuenta, otra manera Ella, 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 mamá Perrano sin cuenta Otra manera Toda lo que te da Ella N-N-E-C-O Oh, no Sticky Baker Tomando por noches enteras Tratando de sacar tu amor Pero eso me desespera Me desespera Tú por culpa de tu dulzura Mami me engañas otra vez De si no no te da la altura Ni a tu escultura quererte Tú por culpa de tu dulzura Mami me engañas otra vez De si no no te da la altura Ni a tu escultura quererte Que yo te vi ver Toda esa noche de tu amiga Que ibas a estudiar Lo hicieron, te fuiste a la fija Pues nada que hablar Pido gracias por la vida Aquí me quería estar Pero mejor yo la rechazo Que me va a matar El último riesgo pido Juro que soy el que río Trata a los otros como quiera Que a ti te traten Por eso es que te trato Con desprecio y pecho frío Yo te bloqueo De todo de lista mamita Y te doy las gracias Pero no me llames a mí Cuando te engañas Por eso es que me va a matar Tu dulzura Mami me engañas otra vez De si no no te da la altura Ni a tu escultura quererte Tú por culpa de tu dulzura Mami me engañas otra vez De si no no te da la altura Ni a tu escultura quererte Primero fueron las rosas Con un te quiero Después me dio las espinas Quería dinero Estoy cansado Tú siempre vienes con peros Y de cien chicas Te pondría yo un cero Porque no vales la pena Ni tú jugando de presa Tú eres de la calle Y actuando como una fresa Decirlo un barato También le va a dar pereza Delitear contigo Porque tú cargas y pesas Tú por culpa de tu dulzura Mami me engañas otra vez De si no no te da la altura Ni a tu escultura que yo te dé Tu culpa de tu dulzura Mami me engañas otra vez De si no no te da la altura Ni a tu escultura que yo te dé A las dos si me dan ganas De llamarte por el FaceTime Decirte que estás bien fine Que me horas como el wine Conectamos como wifi En otra vida como sci-fi Tu presencia me pone high Sé que no son horas de llamar Pero es que quiero comerte a besos Si Dios quiere se nota Pa' romperte como todos los besos Esto no es casualidad De la forma en que tenemos sexo Sobrepasa la realidad Eres lo más chingadera Yeah Se vuelve un caos Bebé, somos el Big Bang Estoy bien chulao Tremendo Big Plan Voy pa'l poblado Nos vamos pa' la finca Y en la cama Buscamos, brinca, brinca Según todo el hambre la que me come Y hasta esta lengua sabe de poesía Es independiente la vida no es mía Pero así se sienta no no es placer Y es que cada vez Sé que me suena el cine Muy bien sabemos que hay pa' ser Sé que no son horas de llamar Pero es que quiero comerte a besos Si Dios quiere se nota Pa' romperte como todos los besos Esto no es casualidad De la forma en que tenemos sexo Sobrepasa la realidad Eres lo más chingadera Yeah Bebé En la cama una free Vamos por rondas como si esto fuera un ring Empezamos pero no tenemos fin Ya se me peca y lo mueve como tilinda Me tira indirecta siempre sus stories Está con su core pero me tira el cel Que dónde está la vuelta Mándala shorty Esa paisita me sube de nivel Me tira indirecta siempre sus stories Está con su core pero me tira el cel Que dónde está la vuelta Mándala shorty Esa paisita Sé que no son horas de llamar Pero es que quiero comerte a besos Si Dios quiere se nota Pa' romperte como todos los besos Esto no es casualidad Que la forma en que tenemos sexo Sobrepasa la realidad Eres lo más chingadera Yeah N.I.C.O. Ricky Baker No te voy a desvanecer Sé que eres conmigo Amor Te cari alright Hermoso y continuitas me gusta Y con esas sencillas que asusta Sabes bien como es que es Combi completa de cabeza a los pies Sin efex mami yo te entono Te sube el pecho y te derrito el cono En mis historias siempre te menciono Pa' esa reina necesito un trono Sin efex mami yo te entono Con esos besos chica me emociono Con tu cuerpo y tu nivel ¿Quieres otra vez? Sé que tú quieres conmigo Amor Todos esos placeres Que brindan la vida Y que nos hacen tan felices Sé que tú quieres conmigo Amor Todos esos placeres Como acariciarte Y conocerte de raíz Amor Un, dos, tres Sin estrés Muéstrame sus pasos Te cuento hasta diez Y ven Yo sé que tú quieres Moverlo sin pena Ven Sin estrés Muéstrame sus pasos Te cuento hasta diez Y ven Yo sé que tú quieres Sé que tú quieres conmigo Amor Todos esos placeres Que brindan la vida Y que nos hacen tan felices Sé que tú quieres conmigo Amor Todos esos placeres Como acariciarte Y conocerte de raíz Inicio El futuro, bebé Ya tú sabes Tres 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 Vale la pena, el sabor de la noche y el tema Que se jode las canciones lentas Ponte pa' mí Yo aguanto por tu cuerpo Otra señal en mi pecho Una rumba más mi cama Me mata sin pensar Me monta sin parar Quiero morir en tus labios Vale la pena, mmm, tú eres el tema Tan sexy, baby, tú la quemas Ey, síguela, síguela Vale la pena, mmm, tú eres el tema Un party, baby, tú la quemas Síguela, síguela, síguela Ey, vale la pena Ey, ey, tú ves que pagas los billets Pero está bien Y el cable Baby, está bien Trabajando por nadie Una jefa siempre vale Todas las mujeres del mundo Bailarina tan linda y nocturna Si no tiene marido, su turno A tirar todas las nalgas del mundo, mami Otra noche bien cabrón Yeah Otra noche bien cabrón, mami Dale Yo aguanto por tu cuerpo Otra señal en mi pecho Una rumba más mi cama Me mata sin pensar Me monta sin parar Quiero morir en tus labios Vale la pena Ey, ey, mami Vale la pena Mmm, tú eres el tema Tan sexy, baby, tú la quemas Ey, síguela, síguela Vale la pena Mmm, tú eres el tema Un party, baby, tú la quemas Síguela, síguela, síguela Ey, vale la pena Ey, vale la pena Vale la pena Ey, vale la pena Solo por un rato Me lo merezco Pensar en nada Baby, sácalo Extraño el precio de la emoción Yo sé que no es barato Baby Vamos a la fiesta Mujeres lindas Cantando con bebida En mi mente En mi mente Hablo de riquezas La realeza Y ahora empieza En mi mente La vida más bonita Lo necesitas Es claro En mi mente Demasiado listo Pa' romper las reglas Vamos a apostar Vamos para las vendas Los momentos tan lindos Ya nunca cuesta Bailando sin freno Y calor Perdiendo mi mente Y control Hablando riqueza 50 Baby, estoy 100 por 50 Vamos para el party Trae el alcohol Demasiado listo Quinto el dolor Ten confianza Fumo árbol Bendiciones del señor No te preocupes Todo el tiempo No te preocupes Hablo de riquezas La realeza Y ahora empieza Y ahora empieza En mi mente Bonita Lo necesitas Es claro En mi mente Solo por un rato Me lo merezco Pensar en nada Baby, yo lo saco Extraño el precio Yo de la emoción Yo sé que no barato Baby, vamos a la fiesta Mujeres lindas Cantando con bebida Vamos a la fiesta Mujeres lindas Cantando con bebida Hablo de riquezas La realeza Y ahora empieza En mi mente La vida más bonita Lo necesito Es claro En mi mente En mi mente Bebita gustosa A mi lado Sabrosa y tan dulce Como un mango Una chica de bahía Con milagros Cantita bien caro La ballela Brasileira canta a cappella Dime en portugueta Lo que quieras Yo te llego O en cualquier manera Semi-automatic Shoot my shot In person till I had it The drama she was cinematic Speak to me In tongues like a kinetic Yeah, she's a fan Me gusta bien caro En un Ferrari bien caro Con mucho clásico caro Con un estilo bien caro Me gusta bien caro En dancería bien caro Con un alma bien caro Baby, yo sé que fue caro Me dañaste todo de mi mente Soñando toda la noche de ti Y tú solamente Enamorado Eso se me dio Ay Dios Perreando con la noche en la pared I just wanna fill you up against my head Baby, just wine a bowl of me Be my champagne and vodka Ella, no, ella no barata 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 Semi-automatic Shoot my shot and burst until I had it Put down when she was cinematic Speak to me in tongues like a fanatic Yeah, she's famous Me gusta bien caro En un Ferrari bien caro Con mucho clásico caro Con un estilo bien caro Me gusta bien caro En dancería bien caro Con un alma bien caro Baby, yo sé que tú es caro No, ella no barata Siempre andaba buscando el amor de mi vida Siempre se acaba y se me rompe el corazón Mi corazón El amor a mí me suena ya como un proyecto Te lo digo en directo Pero tenerte a mi lado pa' mí es una razón Préndete Mantenemos viva la alusión baby Préndete Como Philly sé que ya estoy encendiendo Y me relaja cuando sé que vos estás viéndote Aunque sé que lo que diga es mentira Cuando tú me miras mami quiero estar comiéndote Como Philly sé que ya estoy encendiendo Y me relaja cuando sé que vos estás viéndote Aunque sé que lo que diga es mentira Cuando tú me tiras mami quiero estar cogiéndote Tu favorita si se la posición Ese cuerpito siente la presión Todo lo que te hago en la intimidad Lo hago con propósito y pasión Tu favorita si se la posición Ese cuerpito siente la presión Todo lo que hacemos en la intimidad Este fantasía de imaginación Préndete Como Philly sé que ya estoy encendiendo Y me relaja cuando sé que vos estás viéndote Aunque sé que lo que diga es mentira Cuando tú me miras mami quiero estar comiéndote Como Philly sé que ya estoy encendiendo Y me relaja cuando sé que vos estás viéndote Aunque sé que lo que diga es mentira Cuando tú me tiras mami quiero estar cogiéndote Lo en el, Ricky Baker 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 Tú estás de más Doble la virgencita Y eso se nota, sé que se nota Baby, tenaz No tienes asiento, vente con toretto atrás Te siento en la casa sola A por tu pecaíta que hace calor Camellos pa' llenarte de dior Y pasa navidad en Nueva York Es como este, mi amor Me acuerdo del rosé Y que te desvestí Y en la tatuación encima de mí Esas estamos mientras tú gemías Esos hoy están bien locos por mí No, 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 no Y a mí ya no sé qué me diste Pero de mí no lo aprendiste No, 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 no No me hagas que te conquiste Casi casado sin chiste A por tu pecaíta que hace calor Cabeza pa' llenarte de dior Y pasa navidad en Nueva York Con este amor, hoy, hoy Con este amor Es que con las otras monas se conectan Contigo son las cosas directas Rompiendo como Héctor Lago en los ochenta Como Goku con Mendetta Revivamos el TNT Así de baby no se ven El unare en tu espalda El baíto en la tanga En un uniforme como RBD No te vayas Pero de la virgencita Y eso se nota La virgencita y eso Lo que se nota Se nota Baby tenaz Tienes asiento Tienes asiento Vente con todo En tu tránsito En la casa sola A por tu pecaíta que hace calor Cameo pa' llenarte de dior Y pasa navidad en Nueva York Ricky Baker Yeah, yeah Baby, ¿qué quieres? El lambón Si la cago una vez La caga dos Te da sexy Pero es sin amor Es como un perreo sin reggaeton No hay sentido Ahora tomas porque te ha dolido Pero ya que tú me des Con otros ojos Baby, deja ese estrés Que después de las doce Te vas a olvidar de él Y aprender un par de poses Baby, deja ese estrés Que después de las doce Te vas a olvidar de él Ya lo prende y ni tose Baby, hoy te como a lo mexicano Y en carnal Un polvito sano Y es pa' ya Que nos calentamos Yo hice una peli Pa' cuando chingamos ¿Te acuerdas de ese motel? La primera vez que probaste weed y pasamos como debe ser El primer en caja, el primer masaje Y esa vez que nos vinimos a la misma vez ¿Te acuerdas de ese motel? La primera vez que probaste weed y pasamos como debe ser El primer en caja, el primer masaje Tú sabes que la clave Baby, deja ese estrés Y después de las doce Te vas a olvidar de él Y aprender un par de poses Y aprender un par de poses Baby, ¿qué quieres? Yo la amo Si la cago una es la caga dos Te eres sexy pero es sin amor Es como un perro sin reggaetón No hay sentido Pero tú no es porque te he olvidado Pero ya que tú me das con otros ojos Baby, deja ese estrés Que después de las doce Que después de las doce Te vas a olvidar de él Y aprender un par de poses Baby, deja ese estrés Que después de las doce Te vas a olvidar de él Te vas a olvidar Ya lo aprende y ni tose Mmm, yeah Doctor que después de las doce Te vas a olvidar Y te vas a olvidar Que después de él Y te vas a olvidar Y te vas a olvidar Toma Y te vas a olvidar ¡Oh my gosh! Tod na Tod Scr icky Gracias por ver el video. 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 Gracias.